No es por poner nervioso a nadie, pero... Fernando, los datos de conexión los de ayer, ¿verdad? Sí, los que te envié por correo, que me has contestado, me has enviado los... Sí, sí, perfecto. Si hubiera algún problema tengo que poner esto, vale. Perfecto, me queda claro. Gracias. 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 Hola, buenos días y bienvenidos a la presentación del Plan Hope. Soy María José Mira, Secretaria Autonómica del Modelo Económico y Financiación de la Generalitat. El Plan Hope nace hace casi dos meses tras una reflexión conjunta de los equipos de dos de las direcciones generales que conforman mi Secretaría Autonómica y tras la cual decidimos en equipo, como no podía ser de otra manera, como medida de apoyo al reto de la recuperación económica que ya sabíamos que iba a plantearse. Tras la emergencia sanitaria, poner en marcha con la colaboración del equipo de Local Europe y especialmente Fran Esteban, aquí presente, que han estado trabajando a nuestro lado porque esta terrible situación que hoy vivimos pudiera transformarse en esperanza. Como os comentaba, sabíamos que después de atender a los grandes desafíos que estamos afrontando desde el ámbito sanitario, el reto que se nos plantea para la recuperación económica pasaba por impulsar de forma rápida todos los recursos a nuestro alcance que nos ayudaran a afrontar el renacimiento de nuestros sectores productivos. En ese sentido, la Comisión Europea dio los primeros pasos al flexibilizar el régimen de ayudas a empresas y al permitir que las regiones pudiéramos destinar toda la financiación europea a nuestro alcance y especialmente el programa operativo FEDER para ayudar a empresas, autónomos, emprendedores y trabajadores. Por nuestra parte, siendo conscientes de que la necesidad que tienen nuestras empresas de acceder a esas ayudas públicas, nos pusimos a trabajar en distintas líneas. La prioridad de la Generalitat ha sido, primero, la de ayudar a nuestro tejido productivo y de ahí que en las últimas semanas desde distintas consellerías de la Generalitat se estén lanzando ayudas dirigidas a distintos colectivos, empresas, desempleados o autónomos. En segundo lugar, teníamos que facilitar el acceso a la información a toda la ciudadanía. Es ahí donde surge el Plan HOPE, una ventana desde la que poder acceder a todas las líneas de ayuda para poder tener acceso y a la gestión a todos esos instrumentos de una forma más fácil y asequible en un momento clave de nuestra historia en el que necesitamos poner de forma urgente todos los recursos necesarios para la reactivación de nuestra economía. Con el Plan HOPE esperamos poder seguir evolucionando e incorporando más herramientas y servicios que nos ayuden al fortalecimiento de la actividad económica en la comunidad valenciana y hoy lo que tenemos es un gran portal actualizado día a día en el que los usuarios y las usuarias pueden conectar con los principales gestores de las ayudas y conocer a cuáles puede acceder según su perfil. HOPE contiene en estos momentos ayudas e incentivos y otros tipos de ayudas que a día de hoy ascienden a 180 millones de euros a los que pueden acceder las empresas y las personas de la comunidad valenciana. Más de 40 tipos de ayudas que serán previsiblemente más de 100 a fin de año y que conectarán HOPE con los planes nacionales y europeos de recuperación económica. HOPE en ese sentido es un plan de reacción ante la crisis provocada por el COVID pero sobre todo es un plan para el futuro, una herramienta de todos para hacer frente a la gran transformación del modelo económico global que sin duda vamos a experimentar. A título de información, a la izquierda de la imagen desde donde estamos emitiendo en YouTube las personas participantes podéis acceder con vuestra cuenta de Gmail para poder plantearnos preguntas. Yo mismo os serviré de enlace para poder ir derivando las dudas que planteéis. Conseller, ¿estás por ahí? Buenos días. Antes de pasarte la palabra quería agradecerte tu apoyo en este proyecto desde el principio tanto a mí como a los equipos de las direcciones generales de fondos europeos André Boiranzo, también aquí presente, y de modelo económico y política financiera Juan Pérez. Pues las primeras palabras son de agradecimiento a María José, a tu, al tu equipo, a los dos directores generales, André y a Juan Pérez, André Boiranzo y Juan Pérez, director general de fondos europeos y de financiamiento. Creo que heu trabajado mucho. Y realmente esto que estamos presentando significa un creuamiento de tres miradas. La mirada de la digitalización, de la generalidad, de cualquier administración pública y en la nuestra. Ya en la legislatura anterior varen a decir que plantejamos como una estrategia de governanza la digitalización de la administración. Y en ese sentido lo que buscábamos eran tres cosas. Buscábamos aumentar la eficiencia, obviamente, es muy importante, aumentar la eficiencia de la administración. Según, crear un vincle empátic, amable con el ciudadano, con las personas físicas o con las empresas, etc. Y entonces yo que fuera la generalidad, que es una gran empresa, entre otras cosas, con 140.000 trabajadores, que fuera gran revolución para implementar y para animar la transición hacia la sociedad digital valenciana. La verdad es que es un paso más. Y es un paso más en este proceso de digitalización que, lo hemos dicho y lo repetimos, si la administración pública será digital o no será. Cada día más, si es verdad que nosotros no queremos que nadie se quede enrere, es verdad que no son lo mismo las generaciones mayores que las generaciones joves, pero lo que sí que queremos es combatre la brecha digital social. Por eso, estamos muy preocupados estos días mismos. Estamos repartiendo decenas de miles de dispositivos justamente para pensar en los sectores más vulnerables de la sociedad, para conseguir que la crisis encara no se haga más desequilibrada la sociedad, más desigual la sociedad. En ese sentido, la digitalización puede ayudar a vencer las desigualtades y vencer las brechas de todo tipo, también, obviamente, la pròpiament digital en la sociedad. Pero, en ese sentido, como muy bien ha explicado la secretaria autonómica, disposar de una visión interreal de las necesidades de la ciudadanía, en este caso, que es el segundo tema que quería tocar en el ámbito europeo, eso es el inicio de un gran camino en esta relación directa con la ciudadanía. En este caso, centremos en el área de interés preferente que se obrirá unes altas a Europa, a los fondos europeos. Y yo, por casualidad, creemos que en Europa están pasando muchas cosas. Como ha dicho muy bien María José, mira, no hay cinco del forad económico, entre otras cosas, si no contamos en Europa. Y en este sentido, es importante conectar esta iniciativa de hoy a la iniciativa que vamos tener el dissabte pasado, el día de Europa, el 9 de mazo, en el que vamos a presentar una plataforma de geolocalización de fondos europeos. Es decir, queremos que se sápiga todo sobre lo que Europa representa para nosotros. Toda aquella plataforma de geolocalización, quiere decir que cualquiera ciudad, a través de aquella plataforma, podrá saber dónde se han invertido fondos europeos, por qué, cómo, quién era el partner, etc. Y eso es muy importante. Más de mil proyectos estarán incorporados en eso. Y, por tanto, Europa será más presente en la sociedad valenciana. Eso es muy importante. Y hoy daremos un segundo paso, un paso importantísimo, porque realmente es una iniciativa pionera. Acceder a una única plataforma online, para que de manera directa el ciudadano, la empresa, la familia, las personas tengan conocimiento de todos los recursos públicos que tienen al seu abast, ahora en el ámbito europeo, en el futuro más ámbitos, creo que es fundamental. Nosotros estamos haciendo la transformación digital por voluntad propia, pero he de confessar que la crisis del coronavirus encara ens ha forçat a hacer un salto cualitativo más disruptivo, encara, como por ejemplo, el teletreball. Pero no es el teletreballo, es toda la capacidad de los ciudadanos que pueden relacionarse con la administración de manera, insistir, muy más amable, muy más eficaz. Creo que, alhora, esta facilidad, esta accesibilidad, permite tomar decisiones con mayor y más eficiencia, por parte de la legislación, pero también por parte de la ciudadanía, en la medida en que, al tener más información y más accesible, podemos tomar decisiones y podemos, hasta que podamos aprovechar oportunidades. En definitiva, eso es alguna cosa que estamos construyendo entre todos, entre, por supuesto, las administraciones públicas, en este caso, la Generalitat, con los ciudadanos, sin ellos, eso no tiene sentido, obviamente, y también los agentes sociales. Voy a pensar en los empresarios, voy a pensar en los sindicatos, voy a pensar en definitiva en los agentes sociales, implicados, por otra banda, también, en ese cambio de modelo económico, del modelo productivo que todos desigiem, para que aquella nueva normalidad, después de la crisis, siga de veridad nueva, nueva. Pren nota de todos los problemas que hemos tenido hasta ahora. Cal dir también que esta apuesta por Hope, por esta plataforma, es una, muy decidida, muy, muy, que marca muy bien el camí que queremos, que será una plataforma que dará indexada a todas las páginas web de la Generalitat y garantirá que en 24 horas, a partir de la publicación de una ayuda del tipo que sea, aparera pujada a la plataforma. En este caso, ayudas... Es decir, Hope facilita el acceso a la información y en la orientación que proveece en suggerir a l'interés a aquellas ayudas en función, como también ha subrayado la Secretaría Autonómica, y lo voy a subrayar yo, lo voy a subrayar muy bien, en función del perfil del demandante. Del perfil del demandante. Por eso, utilicemos una tecnología de Smart Finance que permite que la demanda se adecue al perfil del demandante. Eso es realmente muy importante. Especialmente insistido por los recursos europeos. De hecho, no lo ha dicho la Secretaría Autonómica, puede ser porque es responsable inmediatamente del tema, pero yo lo digo yo. Por eso, la Comunicación Valenciana está en la cua en las regiones europeas en la ejecución de fondos europeos. Ha sido ahora, en este momento ya, una referencia en Europa. Por supuesto en España, pero también en Europa. Y, por tanto, yo he de renovar el meu agraïment als equips que están darrere de este esfuerzo, de toda la administración de la Generalitat, porque, al final, los órganos gestores están repartidos por toda la Generalitat de todas las consellerías, es verdad, pero, al decir, en la Dirección General de Fons Europeos, en la Secretaría Autonómica, en la Dirección General de Financiamiento, hay, evidentemente, un núcle duro que es el que cataliza todo este esfuerzo. Sobre las ayudas que hoy se presentan, y ahora, Francisco Esteban, que es el gerente de Local Europe, ens ho explicarà molt millor, n'hi ha tres blocs d'ajudes, que ya se pueden imaginar. Les sanitaries, obviamente, por la razón de la conjuntura de crisis terrible, de pandemia en el que vivimos, también para las personas, todo el tema que afecta a la ocupación de las personas, y, finalmente, también a las empresas, a los emprendedores, a los autónomos, etc. Por lo tanto, Hope tiene un valor COVID, un valor del presente crítico, pero tiene un valor inmens post-COVID, es decir, vinculado a la tornada a una normalidad, que no será la que teníamos, evidentemente, pero que exigís y subraya, y creo que será insuficient subrayarlo tantas veces, la búsqueda de un model económic, no, diferent, que entenga de la complejidad del presente y de la globalización y de tantísimas cosas que nos afecten y que esta pandemia ha posado a rellen. Por lo tanto, este COVID, este Hope post-COVID, puede jugar un papel importantísimo, y en este sentido, quiero agradecer a todos los que esteban atentos a esta videoconferencia a través de YouTube, a los cargos de la Generalitat, que sé que hay bastante, seguiendo este acto, a los agentes sociales, a los sindicatos, a los empresarios autónomos y a todos los ciudadanos y ciudadanos valencianos, interesados en saber que tiene una administración muy próxima, muy próxima, la su administración, la administración de la Generalitat, y que es a partir de ella que nos podremos engendrar confianza, más confianza, como ya lo hemos tratado de hacer, en la gestión de la crisis, de esta crisis terrible, pero también en la proximidad a la ciudadanía para hacer front a las sus necesidades, en este caso, de la plataforma que nos ocupa a través de las ayudas directas. Per tant, muchísimas gracias, repetís, a todos los que han hecho posible una asociación como esta y pasar la palabra a Francisco Esteban, de Local Europe, que nos explicará en más detenimiento cómo es la plataforma, cómo funciona, etcétera. Gracias a todos y Francisco, te es la palabra. Muchas gracias, conseller, y buen día a todos. Muchas gracias también, María José, por las palabras de los dos, en este caso, las del conseller y las tuyas, y especialmente por apostar por la puesta en marcha de un proyecto que a nosotros nos ha resultado apasionante construir con los equipos que han estado trabajando en todo momento con el diseño de la plataforma, la Dirección General de Fondos Europeos y la de modelo económico y con todos los equipos técnicos, especialmente la gente de la DGTIC, que ha estado muy relacionada con la evolución del proyecto y todo el equipo de comunicación de la GVA, porque este es un proyecto que tiene, yo creo que tiene un impacto a corto plazo muy importante sobre la ciudadanía y que además se lanza en un momento muy singular de nuestra historia y de nuestra evolución como es esta crisis, esta crisis que nos está llenando de incertidumbres a todos. Creo que lanzar hoy un proyecto que se llama HOPE y que va dirigido a la ciudadanía y que tiene como leitmotiv o como argumento fundamental el que las empresas y las personas tengan mejores recursos y mayores capacidades para afrontar todo esto que estamos afrontando todos, pienso que va a ser muy importante. Lo ha mencionado el conseller muy bien y también la secretaria autonómica María José Mira, en Europa lo que estamos viendo es la puesta en marcha de una maquinaria tremenda que confluye o que hace confluir tres caminos. Por un lado el Green Deal, la gran apuesta de la industria europea para transformarlo todo a un modelo sostenible y verde. Por otro lado el famoso fondo de reconstrucción que estará dotado con 1,5 billones de euros y por otro lado todos los fondos que están relacionados con la innovación y el desarrollo de las industrias y de los sectores productivos a través del programa Horizonte Europa. Teníamos que hacer algo, además de todos estos fondos europeos las distintas administraciones que operan en España desde Madrid a la Comunidad Valenciana y las distintas consellerías y gestores a nivel regional han empezado a poner en marcha muchas actividades para conectar con la ciudadanía, con las personas que lo están pasando peor y para conectar con las empresas. Hope es una respuesta a todas esas inquietudes. Hope es, por simplificarlo mucho, una ventanilla única para que todo el mundo esté al tanto de todo lo que pasa y para que todos los potenciales beneficiarios puedan acceder de una manera mejor, más fácil y más sencilla a todo lo que ahora yo les voy a contar compartiendo mi pantalla y viendo bueno, pues en este caso una demo o haciendo una demo a ver si la ven, yo creo que sí, yo creo que ya se ve haciendo una demo de lo que es la plataforma. ¿Cuáles son los principios del Hope? ¿Cuáles son los principios sobre la base de que hemos construido todo esto? Pues en primer lugar la manera de construir esta plataforma ha sido escuchar, sobre todo escuchar mucho a las empresas, escuchar mucho a los ciudadanos y ¿qué pasa cuando les escuchamos? Lo primero es muchas veces se quejan de que el lenguaje es muy complejo, el lenguaje de las ayudas públicas es difícil, Hope lo que hace es transformar ese lenguaje complejo en un lenguaje mucho más accesible, por eso, como verán, hemos introducido una lógica de comunicación que va a incluir vídeos, va a incluir un lenguaje muy sencillo, va a incluir podcast, el primer objetivo es que todo lo que parece difícil de comprender se haga más fácil y más cercano a través de esta plataforma. Lo segundo de lo que tenemos que aprender y que forma parte de la arquitectura de diseño de la plataforma es que hasta hoy la información estaba dispersa, cada gestor tenía una plataforma donde comunicaba sus ayudas, todo eso va a seguir igual, cada consellería tenía una plataforma en la que comunicaba sus planes de actuación, todo esto va a seguir igual, pero es que además la Unión Europea tenía las suyas, las plataformas nacionales como CEDETI tenían las suyas, Hope es un agregador, igual que hoy en día en el móvil tenemos gran parte de nuestra vida, por suerte o por desgracia, ya no lo sé bien, Hope va a ser un agregador de todas esas oportunidades de financiación para que estén en un único lugar y de esa manera que la ciudadanía, que las empresas, que las familias, que las personas que hoy están buscando ayuda y que necesitan esas ayudas lo puedan encontrar todo de una manera más fácil. Lo tercero es la planificación. Esto es algo también muy común en los esquemas de financiación pública, es difícil saber cuándo va a salir una ayuda, es difícil pensar o prever cuándo una ayuda va a estar pública, cuándo no. Hope representa la inmediatez y la posibilidad de planificarse. Hope va a permitir que cualquiera pueda prever qué ayudas van a salir, cómo van a salir y que nos podamos anticipar a esas necesidades de una manera efectiva, de una manera transparente. La plataforma está inspirada también en el principio de hiperactualización. De hecho, a veces queremos correr más que el propio tiempo y esto entraña algunas dificultades físicas fundamentalmente, pero nuestra idea es que en el momento en que se tiene clara la creación de una ayuda, nosotros vamos a programarla, vamos a algoritmarla para que como mucho en un plazo de 24 horas, no es que esté la ayuda colgada, sino que como verán ahora, a la ayuda se puede acceder desde muchas ópticas y se pueda gestionar de una manera sencilla. un punto muy importante, un punto muy, creo que hoy más importante que nunca, HOPE es una lucha contra la burocratización en el acceso a la financiación pública. Este que es uno de los grandes muros que generalmente ha habido los esquemas de fundraising públicos, nosotros, humildemente, vamos a intentar construir algo al lado de eso que permita una menor burocratización de los procesos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues como ahora verán, con la incorporación de tecnología que va a permitir que los usuarios hagan ellos mismos, ellas mismas, su propio cuestionario de autoevaluación. Luego, veremos algunos ejemplos. Y por último, HOPE es un recomendador. Otra de las principales quejas de quienes intentan acceder a la financiación pública a través de vías telemáticas es que hay que analizar ayuda a ayuda, que hay que analizar gestor a gestor. Bien, HOPE se constituye también como un recomendador en función del perfil, de manera que, como ahora verán, si no puedo acceder a una ayuda, me va a recomendar otras a las que puedo acceder en función de una serie de características comunes. La web es muy sencilla, la pueden ver aquí, no requiere de ningún tipo de logueo, no requiere de ningún tipo de cesión de datos. Es una web que está inspirada en el principio de transparencia, tiene tres cajas principales, las mencionaba el conseller. De momento, HOPE no sabemos lo que será en el futuro, puede ser muchas más cosas, pero de momento es un buscador y un gestor de ayudas en torno a estas grandes categorías, es la industria sanitaria. Pensamos que es muy importante que todos los proyectos que están ayudando desde muchas ópticas a contribuir a la lucha contra la COVID-19 sean muy accesibles y sean muy interpretables por parte de los potenciales beneficiarios. De hecho, la comunidad valenciana está siendo especialmente activa en la propuesta de este tipo de proyectos. HOPE también es un observatorio en el que comparamos lo que hace nuestra región con lo que hacen otras regiones y en ese sentido ya les digo que desde el punto de vista de la innovación y la IMAX de COVID-19 el proyecto está siendo muy exitoso. Otro gran bloque es el de las personas trabajadoras. Resulta absolutamente imprescindible las personas y los trabajadores y las trabajadoras que están hoy en día viviendose afectados por un ERTE que necesitan ayudas para conciliar la vida familiar con la personal y con la laboral que necesitan ayudas para la vivienda para el alquiler bueno, pues que todo eso pueda estar también concentrado en un espacio al que se pueda acceder de una manera más fácil y más sencilla y por último el gran paquete de medidas que supongo que será el que irá evolucionando más con el paso del tiempo que es el de las empresas los emprendedores y las emprendedoras y los autónomos ¿no? Ahí se está concentrando gran parte de la financiación pública hoy en España y en Hope hemos querido bueno, pues que esto tenga una gran importancia dentro del buscador. La plataforma como ven en el Home permite acceder a cada una de estas cajas y lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con las ayudas que en estos momentos están abiertas actualmente ordenadas según la fecha de publicación y desde aquí vamos a poder ir accediendo a todas estas ayudas conforme se van publicando ¿vale? El buscador permite ver todas las ayudas de hecho ahí está uno de los principales claims del Hope que es oye, la publicación el análisis y la indexación o indexión directa de todas las ayudas al sistema valenciano de ayudas públicas ahí están las categorías y aquí hay un un buscador en el que ahora entraremos para ver cómo funciona en estos momentos hay 46 ayudas publicadas ya les digo que ayer cuando estábamos haciendo pruebas había 41 es decir eso quiere decir que esta mañana se han actualizado se han subido 6 ayudas así que bueno esto va creciendo y es muy sencillo podemos conectarnos directamente a la ayuda vemos cuál es el plazo aquí tenemos el promotor y luego como pueden ver aquí a la derecha descargaremos una ficha yo voy a entrar en esta ayuda en estas son en concreto subvenciones a productos de innovación convocada por por IVACE sobre todo para que puedan ver cómo funciona la lógica del lenguaje de comunicación de la plataforma hay una descripción muy sencilla del tipo de financiación del plazo de solicitud del objetivo de los potenciales beneficiarios de la descripción de las condiciones en este caso financieras o de acceso a la ayuda los promotores de la ayuda y para qué sirve la ayuda esto es muy importante en este caso vemos que puede financiar distintas cosas y otra de las claves del HOPE es el enlace a los gestores es algo en lo que estamos trabajando pero la idea es que desde aquí se puede acceder en todo momento a la sede electrónica de la propia GVA y en esa sede electrónica ya todos los gestores se dedicarán a tramitar las ayudas siguiendo sus propios procesos de convocatoria y de análisis como les decía bueno aquí tienen una ficha cualquier usuario se puede descargar la ficha en PDF es una ficha una ficha sencilla y la puede compartir creo que esto es algo importante el que podamos compartir comunicar a otros que esto está accesible que la GVA tiene un portal que permite que esto sea accesible a todo el mundo y que por lo tanto podamos hacer un uso de las redes sociales o de nuestras redes sociales para compartirlo si entramos en el buscador vamos a hacer algunas búsquedas o por lo menos un par de búsquedas para que vean cómo funciona podemos buscar por destinatarios aquí hay una categorización de los destinatarios podemos buscar por ámbito geográfico y podemos buscar por tipo de financiación la financiación pues hay desde productos vistos a préstamos públicos subvenciones a fondo todo esto permite hacer una búsqueda mucho más ad hoc yo voy a hacer una búsqueda en concreto en este caso vamos a ver que vamos a poner todos los ámbitos geográficos qué ayudas hay de subvención en estos momentos para para pymes y voy a marcar que estén abiertas hacemos la búsqueda me dice que en este caso hay 10 ayudas y de las 10 ayudas pues ahí van viendo los distintos promotores estamos otra vez en lo mismo podemos hacer una descarga de la ficha y podemos ir bajando como ven lo ha mencionado también el conseller las ayudas identifican a los promotores de manera que en este caso vemos que esta es una ayuda del IVACE pero hemos incluido algunas otras ayudas que pueden estar indexadas a fondos europeos pero que tienen un impacto que pueden tener un impacto en importante en la comunidad valenciana hay ayudas del CDT en este caso hay ayudas del programa Horizon que es un importante un importante programa europeo aquí tenemos una ayuda de otro organismo que no hemos visto hasta ahora voy a entrar en esta por ejemplo esta es una ayuda de turismo y aquí bueno pues sí que les voy a mostrar que esta es una ayuda que marca que es susceptible de ser financiada por la propia Unión Europea y otra vez me marca la posibilidad de acceder a la sede virtual la conexión que tenemos que hacer en este caso desde la plataforma a la GVA para acceder a la ayuda también podemos buscar podemos buscar por vamos a hacer una búsqueda fácil y distinta vamos a buscar por promotor los promotores en este caso sí que son exclusivamente aquellos actores aquellos gestores de la GVA que están publicando ayudas COVID es decir hemos querido darles un espacio especial para que las búsquedas se puedan hacer desde la plataforma vamos a hacer una ayuda nueva vamos a hacer por ejemplo esta una búsqueda nueva que no esté dirigida a las empresas vamos a ver en este caso hemos hecho la búsqueda de la EVA que es la entidad valenciana de vivienda y suelo me dice que este convocante este promotor tiene dos ayudas activas y ahora les voy a explicar un poco cómo funciona la lógica de la plataforma voy a entrar en esta esta es una ayuda para ver si podemos acceder a una exención del alquiler para familias que tienen una renta o que están alquiladas a través de el mecanismo de vivienda pública de la GVA aquí viene una de las grandes novedades o uno de los grandes desafíos de la plataforma que es lo que nosotros llamamos los prechecks o los formularios de autoevaluación ¿vale? ¿qué son los formularios de autoevaluación? básicamente es que un robot trabaje por nosotros lo que queremos a través de la plataforma es que las personas y las empresas no tengan que leerse todos los diarios oficiales para comprender si pueden acceder a una ayuda o no esto genera mucha frustración muchas veces en los potenciales beneficiarios genera mucho trabajo que no tiene un rédito a corto plazo lo que pretendemos con esto es bueno el equipo técnico de análisis de las ayudas las lee crea un algoritmo de análisis y lo que me plantea a mí ahora como usuario es un conjunto de preguntas en este caso muy sencillas ¿no? ¿eres una familia inquilina de una vivienda propiedad de la Generalitat adscrita a la entidad valenciana de vivienda? pues te digo que sí ¿tienes un contrato de alquiler de una vivienda? bueno voy respondiendo a las preguntas me pregunta aquí si el contrato está en vigor ahora mismo cuando yo envíe este formulario se conecta contra un conjunto de fórmulas de programación que me van a decir este es el caso más simple que me van a decir si yo puedo ser un potencial beneficiario de esta ayuda aquí me dice que efectivamente sí dice enhorabuena cumples todos los requisitos necesarios y ya me pone en contacto con todos los datos que tengamos a través del teléfono a través de la web o a través de la sede electrónica con los que en este caso son promotores de las promotores de las ayudas vamos a hacer uno un poco más compleja y así veremos cómo funciona el algoritmo cuando el análisis que hace la programación es más complejo voy a hacer una búsqueda en este caso voy a buscar todas las ayudas que en estos momentos tiene abierta el IVACE hay algunas que como ven están pendientes de convocatoria vamos a entrar en esta creo que es una ayuda muy conocida sobre la que se están haciendo muchas consultas que es la de Digitaliza Comunidad Valenciana Fomento de Teletrabajo nada más entrar en esta en esta ayuda además de evidentemente poder descargarme el pdf y poder hacer otro tipo de cosas leer la ayuda y ver un poco cómo está cómo está ordenada la propia plataforma ya me está diciendo que averigüe si puedo optar a esta ayuda ya hay alguien que ha leído y analizado todo esto y que nos va a formular algunas preguntas clave para hacer una criba previa que permita a los potenciales beneficiarios bueno pues trabajar con muchas más certezas el sistema en este caso me está preguntando o me pregunta si soy una pyme con sede social o establecimiento en la comunidad valenciana le voy a decir que sí otra cosa muy importante es que hemos indexado todas las excepciones que puede haber dentro de una ayuda en este caso me pregunta si las actividades desarrolladas por mi empresa están encuadradas en los siguientes escenaes yo le voy a decir que sí si tuviera alguna duda la propia ayuda me va a permitir consultar desde aquí voy a decir que sí me va a preguntar si desarrollo actividades financieras y mobiliarias de productos agrícolas o operan otros sectores bueno aquí le voy a responder que no luego lo haremos al revés si estoy desarrollando proyectos consistentes en la implantación y puesta en marcha de soluciones innovadoras para facilitar el teletrabajo le voy a decir que sí aquí una pregunta de tipo financiero es el presupuesto subvencionable de tu proyecto igual o superior a 6.000 euros le voy a decir sí y aquí me dice si concurro en alguna prohibición prevista la ley 38.2003 esa es una ley que está indexada en muchas de las ayudas porque es una ley de prohibiciones generales la podría consultar aquí le voy a decir que no y voy a hacer que el robot empiece a trabajar le voy a enviar el formulario y en este caso me dice lo sentimos el presupuesto subvencionable del proyecto de implantación y puesta en marcha de subvenciones innovadoras para facilitar el trabajo tiene que ser igual o superior a 6.000 euros bien esto es algo que pasa muchas veces aquí la plataforma me va a decir que realice un nuevo escenario si quiero subsanar alguna de estas respuestas pero lo más importante y ese es uno de los criterios de construcción básicos del home es me va a decir otras ayudas a las que puedo acceder y que están relacionadas con mi perfil ¿qué quiere decir esto? pues que hemos construido un recomendador automatizado cuando una persona cuando una empresa cuando una familia intente acceder a alguna ayuda y no cumpla con alguno de los criterios de la convocatoria la propia plataforma le va a recomendar que acceda a otras ayudas ¿vale? voy a volver a hacer el formulario vamos a volver a buscar por promotor voy a meterme en el IVACE buscar me dice las ayudas que hay voy a la de teletrabajo y voy a hacer de nuevo el pre-check cambiando esa pregunta ¿es una pyme con sede social o establecimiento de producción ubicado en la comunidad valenciana? sí las actividades desarrolladas por tu empresa sí estoy en esos canales ¿desarrolla tu empresa actividades financieras inmobiliarias? no ¿estás desarrollando proyectos consistentes? sí ¿el proyecto subvencional de tu proyecto es igual o superior a 6.000 euros? le voy a decir que sí y no concurro en ninguna de estas prohibiciones y ahora como ven he cambiado esa respuesta el robot me dice enhorabuena cumples todos los requisitos y una cosa muy importante me va a recordar los requisitos que cumplo me va a recordar que bueno cuáles son algunas de las condiciones básicas para acceder a la ayuda directamente esto es algo que tenemos que ir implementando con más gestores me va a recomendar me va a decir que bueno que opere a través de la sede virtual en este caso del IVACE para solicitar para hacer una solicitud de mi ayuda nuestro sueño soñar que es de lo poco que nos queda gratis en estos momentos es que podamos llegar a conectar todos los algoritmos de todas las ayudas que existen en la GVA con todos los gestores y con el tiempo conseguir que las solicitudes vayan automatizándose no podremos automatizarlo todo pero podemos conseguir como muy bien decía el conseller en su intervención que la digitalización de la GVA vaya más rápido a través de la digitalización de los recursos que pone al alcance de los de los ciudadanos creo que ha sido María José la secretaria autonómica que ha anunciado cuántos fondos hay en estos momentos qué ayudas hay nuestra previsión es que acabaremos este año con entre 100 y 150 ayudas publicadas y más de 400 millones de euros en subvenciones y unos 2.000 millones de euros en financiación mixta préstamos garantías y liquidez así que bueno seguiremos evolucionando todo esto seguiremos trabajando mucho para que vayamos pudiendo incorporar nuevas etiquetas nuevos promotores y bueno ya desde el punto de vista personal agradecer mucho al conseller y al secretario autonómica su pasión por la puesta en marcha de este tipo de iniciativas nos ha resultado apasionante poder trabajar con todos sus equipos y esperamos que el hope crezca y que lo que hoy nace pues pueda convertirse en un gran en un gran proyecto de futuro así que nada muchísimas gracias y creo que se están respondiendo preguntas a nivel técnico y yo también quedo a disposición de cualquier otra pregunta que se nos pueda formular muchísimas gracias muchas gracias Fran por tu intervención ahora pasamos si queréis como os comentaba responder a preguntas que podáis plantear tanto técnicas como de otra índole relacionada con la plataforma yo por lo que veo todas las preguntas han sido respondidas han sido todas respondidas por escrito el conseller sí que va a responder algunas que no tienen que ver con la plataforma conseller por supuesto por supuesto contesta a todo el que me pregunten no hay problema te las leo entonces Vanessa Martínez de Onda Cero si puedes agruparles si van algunas preguntas sobre una cosa van en la van en la misma línea van en la línea de la valoración sobre las ayudas que por parte del Estado vamos a recibir en la comunidad valenciana como consecuencia de la pandemia bueno yo por ser sí que es necesario que parlem del tema y la posición del gobierno de la Generalitat al respecto del debate que va a haber allí en el Congrés de Diputados ahí va a haber una confusión conceptual es a dir no no estem parlant del sistema de financiamiento autonòmic sobre el cual tal a la ministra com jo hem dit en totes les seus possibles parlamentàries no parlamentàries Consell de Política Fiscal i Financiera i el Foros on va vindre així per exemple a un debat que va organitzar la CER ho va dir explícitament a València la Comitè Valenciana és la Comitè Autònoma pitjor finançada d'Espanya per tant la idea de l'infrafinançament jo crec que és la primer ministra en aquest cas una ministra la que accepta aquesta situació terrible dramàtica en la que van passant els anys i continuem i que per tant serà necessari que aquesta reforma es faci el més pront possible buscant mesures paliatives mentrestant i a ser possible evitant que està manca de recursos i telefones sempre en un diferencial de dèficit com estem fent-ho fins ara que és mal menor de la mira que hem aconseguit pràcticament estar en la mitjana de despesa per càpita però la veritat és que no hem arribat ni de lluny dels ingressos per càpita mitjans i per tant entrem en dèficit diferencial important aquest és un tema per tant que no hi ha discrepància en principi sobre el tema tant la ministra com jo com el govern de la Generalitat som molt conscients d'esta situació d'infrafinançament l'únic que esperem és que s'equipten les condicions per a que puguem el més prompte possible acabar amb esta injustícia que com he dit tantes vegades és una injustícia que reia la inconstitucionalitat en l'article 156 de la Constitució un altre tema molt diferent és el fons COVID el fons COVID són 17.000 milions que el govern d'Espanya posa a disposició de les mans autonomes i és una disposició de fons que no hem de tornar això és inèdit això és una situació absolutament novedosa del qual el dia que mos ho va anunciar el dia 4 els propis consellers no el sabíem exactament no s'ho acaben de creure perquè no hi havia sempre n'hi ha prèstex però això eren diners que no se prestaven sinó que se transferien sense haver-los de tornar per tant una gran notícia 16.000 milions la gran notícia com diu la ministra hi havia tres caixes la caixa de fons social en el qual òbviament el tema del criteri són mil milions el criteri de distribució serà la població nosaltres en la discussió volem vore si podem enfatitzar també l'índex de pobresa relativa de les comerços autònomes però en fi sobre això n'hi hauríem bastant d'acord un tema importantíssim és el tema de l'altra caixa dels 5.000 milions per a fer front a la caïda d'ingressos ahir sí que és veritat que n'hi ha dos circumstàncies que nosaltres posarem sobre la taula una deia és l'esforç fiscal de cada cuesta autònoma hi ha comerços autònomes que han fet moltes bonificacions de la fiscalitat de la qual són responsables els impostos cedits els impostos propis i evidentment ahir n'hi ha una simetria hi ha comerços autònomes com la nostra que hem estat donant la cara i fent deures d'una banda i d'altra també perquè l'estructura productiva és molt diferent de les guanyes autònomes i per tant la crisi econòmica no serà igual en tots els llocs per exemple els guanyes autònomes com Canàries Andalusia Balear nosaltres Catalunya que tenim una gran presència del sector turístic segurament l'impacte serà més greu que en altres llocs i per tant també els ingressos fiscals tot això s'ha de treballar de fet estem preparant-nos per a portar una alternativa contundent que planteja amb claretat sempre solucions multilaterals però que tinguin en compte els interessos de l'organització i la tercera caixa és la caixa dels fons sanitaris ha dit la ministra es farà es farà en dos tandes una tanda de 6.000 milions ara ara per dir quan ho aprovi el Congrés de Diputats perquè serà un dècter d'ell i per tant ahir s'han de posar d'acord els grups polítics molt important això molt important i l'altre és 4.000 milions que vindran segurament a la tarda d'or de l'estiu bé sobre estos 6.000 milions la ministra va plantejar el dia 4 quan ens ho va dir que entenia que calia actuar sobre la despesa real la que es realitzava i en aquest sentit no era el mateix les comès autònomes que han tingut una gran incidència de la pandèmia que les que no i això ella mesurava en que el 80% d'aquests 6.000 milions s'havia de fer amb un criteri d'afectació de la pandèmia amb criteris homogènics que podria ser per exemple les hospitalitzacions o les entres en les UCIs o les PCRs feix etcètera bé és discutible evidentment però poden haver altres indicadors i que l'altre 20% estaria més vinculat diríem no a la població afectada sinó potencialment afectable és a dir la gent major la quantitat de gent major que tinguem etcètera etcètera jo 80 i 20 jo li vaig dir jo crec que el criteri de tindre en compte les dues consideracions em sembla lògic perquè són fons finalistes finalistes per fer front els costos les despeses del tema sanitari per la Covid ara bé ja el dia 4 vas dir que jo com a membre de govern de la sanitat discrepava en que fora 80-20 creiem que s'ha de discutir i que s'ha de revisar per tant per tant si bé conceptualment estic d'acord en què s'han dintre en compte les dues sensacions el que no estic d'acord és en la ponderació és veritat que la pròpia ministra ja va anunciar que l'altre 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 4.000 milions que vindran en octubre ja no seran 80-20 sinó seran 60-40 bé d'acord va millorant el tema jo crec que encara ha de millorar més perquè creiem que nosaltres hem fet un gran esforç de preparació del sistema sanitari hem enviat avions així tenim a Maria José Mira que és la comissionada de la Generalitat que ha portat moltíssims avions i que ens ha diferenciat d'altres tenim els hospitals de campanya i sobretot hem fet un gran esforç històric pensem que justament després de la sanitària estem pràcticament a la mitjana o inclús uns decimetes per damunt de la mitjana en una comunitat autònoma infrafinançada això posa de relleu un criteri governamental respecte com la salut està per damunt de tot però en aquestes condicions estem intentant que se revisen les desponderacions i en això estem treballant en el tema moltes gràcies per aiutat per a entidades locales o ajudar de entidades locales que en ese caso me corregís Fran y Juan y Andreu pero yo creo que las de entidades locales en principio no están previstas en esta plataforma no es necesario darse de alta en la plataforma para poder acceder y hay una sugerencia de Maite Kilis que es con respecto a dar de alta en la web de cada organismo en un banner de acceso que creo que también es algo que está en marcha podéis responder María José vale gracias Juan contesto la parte de entidades locales es cierto se estuvo valorando por parte del equipo de Local Europe y desde la Generalitat el hecho de incorporar todas las ayudas locales y en esta primera fase hemos adecuado limitarnos a la parte autonómica de la Comunidad Valenciana y la nacional y europea valoraremos la propuesta porque es una posibilidad de incorporarla pero bueno también valoramos un poco la idea de que incorporar una gran cantidad podía haber podía un poco haber demasiada información y dispersar un poco el mensaje o la intención de la web respecto a si son ayudas dirigidas a entidades locales sí es decir las que van dirigidas a entidades locales estarán todas y comparto tu mensaje de que no hace falta validarse o inscribirse ya que lo que pretendemos de alguna forma es que exista un acceso público masivo y que sea de máxima utilidad en el futuro sí que tenemos la idea de que exista un login por parte del usuario con la idea de ir caracterizando a cada usuario o agente que acceda de forma que exista una interacción entre la propia plataforma y el propio usuario de forma que cuando aparezca una ayuda que consideramos que cumple con los perfiles de este agente o de esta institución directamente desde la plataforma de un envío esta sí que es un poco la fase 2 del proyecto que como comentáis arranca hoy pero tiene unas vistas de futuro enormes es el coste el coste de elaborar esta plataforma en plazo y en coste económico el diseño de la plataforma nos ha costado 32.000 euros en un plazo aproximadamente de un mes un poco menor de un mes nos ha costado estos fondos en principio pensábamos cofinanciarlos con el programa operativo FEDER que sabéis que es al 50% pero es posible que al final podamos cofinanciarlos al 100% con FEDER con la nueva flexibilización de ayudas de la Comisión Europea no hay ninguna pregunta más no sé me parece agradecer las solicitaciones y las que estamos recibiendo no sé Juan querías decir algo sí María José simplemente agradecer a todos los agentes de las distintas consellerías que han participado en el proyecto porque sí quiere destacar que el proyecto nace y se impulsa desde la consellería de Hacienda pero no hubiera sido posible sin la aportación de todo el contenido que las distintas consellerías y instituciones han aportado tanto a Hacienda como a Local Europe yo creo que es de destacar es decir este trabajo conjunto a nivel de generalidad que permita una plataforma única y la idea bueno es decir ahora cuando se se publique la web que será una vez finalice la presentación además habrán banners y conexiones directas a la página al portal desde las distintas consellerías y al contrario es decir desde el propio Hope se puede redirigir a la consellería correspondiente y de la consellería correspondiente a la plataforma Hope ah perdona a ver Carmen Gil no le ha quedado claro entonces las ayudas son solo relativas a COVID o todas las de gestión directas e indirectas en la ventana y que alguien me corrijca si me equivoco están todas las ayudas que en estos momentos están digamos vivas tanto convocadas por la generalidad como convocadas por desde el el estado por ministerio o entidades del ministerio como por la comisión europea y sí que es cierto que un poco la orientación objetivo principal es aquellas ayudas que van orientadas tanto a la reacción frente al COVID como a la reactivación posterior del post COVID un poco la idea principal es recoger ayudas vinculadas a la crisis que actualmente estamos pasando pues por nuestra parte yo creo que podemos dar el acto por finalizado conseller conseller per tant es de utilidad inmediata y eso es importante que tenga yo finalmente quiero reiterar a todos el suyo interés por saber de eso de saber de Hope a local de Europa por supuesto a María José lo que es lo que es lo que es más importante útil útil que permite avanzar en transparencia que es una cosa que nos obsesiona como gobierno en la eficácia es un momento crucial en la historia europea como es en este contexto crítico de una pandemia sin precedencia en la historia de la humanidad en un mundo tan interconectado muchísimas gracias y fins la propera